Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí un día más para traeros el vídeo de tips para tener un pelo largo y sano aunque más bien es como contaros mi historia y qué es lo que yo he hecho para conseguir tener el pelo muy largo porque no es que lo tenga en plan súper largo porque me lo corto mucho pero es verdad que todo el mundo que me conoce me lo dice que mi pelo crece exageradamente, es que me crece muchísimo y me lo corto un montón y me sigue creciendo entonces quiero contaros mi historia porque no siempre ha sido así mi pelo siempre fue largo cuando era pequeña y cuando no me hacía nada en el pelo pero llegó un momento que me hice tantas cosas en el pelo que no me crecía y también estaba obsesionada con que me creciese, entonces buscaba cosas y compraba cosas intentaba hacer otras para que me creciese porque no me crecía entonces creo que os va a servir de ayuda más mi experiencia que de otra persona que lo tiene largo porque siempre lo ha tenido largo y no ha tenido ningún problema entonces por eso quiero contaros mi historia de cómo he pasado de que no me creciese el pelo a que me creciese y luego está el lado que me preguntase sobre todo muchas raíces del vídeo de los peinados de que me veáis mucho el pelo con mucho brillo, muy sano y bueno pues quiero contaros un poco también eso, lo que he estado haciendo porque también como os digo no he tenido siempre el pelo sano porque me he hecho de todo en el pelo y todo malo entonces bueno voy a empezar, bueno lo primero de todo es que para mi que el pelo crezca rápido y tenerlo sano van unidos no puedes tener o por lo menos bajo mi experiencia un pelo estropeado y que te crezca rápido a mi por lo menos no me funcionaba así entonces un poco os voy a contar que es lo que hacía que mi pelo estuviese estropeado y por lo tanto que no creciese lo primero de todo los tintes, desde muy pequeña empecé a ponerme pelo rubio casi siempre he sido con mechas por todo el pelo desde que yo empecé a echarme mechas ya noté muchos cambios en el pelo que lo tenía mucho más seco, que tenía las puntas abiertas, que se me estropeaba con más facilidad que me crecía menos sobre todo porque el rubio como en mi caso que es que soy morena tener el pelo rubio tienes que tener muchísimo cuidado y mantenerlo y tiene mucho trabajo entonces también perjudicaba mucho el pelo entonces durante ese periodo tuve momentos en que me cansaba, me ponía castaña era muy difícil quitarmelo porque hay veces que me lo quería quitar porque es que era un rollo y me echaba un tinte castaño y a la nada no tenía otra vez rubio bueno, llegó un punto que estaba tan alta de las mechas que dije bueno, si me echo un tinte es más fácil de mantener porque solo me doy la raíz y me va a estropear menos el pelo total, que me echo un tinte rubio parecía, vamos, un pollito pues así entonces ya fue como dije, ya no vasos ya de los rubios esto es un asco, fue como ya la gota de como el vaso y me fui echando tintes castaños más o menos de mi color y el rubio me seguía escopiando, pero ¿qué pasó? que tuve la mayor suerte del mundo, que fue cuando se empezó a llevar que, vamos, que justo empezó a salir lo de las mechas californianas y entonces lo que hice es que me lo fui dejando fui dejando que mi pelo creciese se veía mi raíz, pero como también tenía castaño que no era tan rubio, que tenía el tinte encima castaño no quedaba muy mal y fue lo que hice, que me fue creciendo, creciendo, creciendo durante bastante tiempo y... no, que estuve, no sé si estuve dos o tres años con las mechas californianas hasta que se me fue de todo yo me iba cortando, el rubio iba bajando hasta que ya hace bastante tiempo que ya no tengo nada, que ya es todo de mi color así que con esto que quiero decir que la primera cosa fundamental que yo quitaría, que yo quité y os aconsejo que quitéis para tener el pelo sano son los tintes y si no, si queréis seguir llevando tintes porque os gusta o por lo que sea pues tenéis que tener mucho más cuidado a la hora de cuidarlo utilizar aceite, utilizar serum para las puntas mascarillas y todo eso para un cuidado extra ya que estás perjudicando al pelo lo estás secando, lo estás dañando puedes tener un cuidado extra de atracción y cortarlo más a menudo también pero bueno, yo mi primer consejo es fuera tintes el segundo tip que no es tan común como los tintes pero que en mi caso fue una pasada de lo que me estropeó el pelo fueron las extensiones ahora no se llevan tanto aunque también se siguen llevando pero hace, yo que sé, 5 o 6 años un poco más, era el boom todo el mundo lleva extensiones si hubiese el pelo largo, corto yo en ese momento lo tenía largo pero aún así quería llevar extensiones y mi error fue, porque fue un gran error fue ponerme las de queratina que eso es, pues, queratina que va, es como una silicona que pega tu, la extensión a la raíz eso ya daña muchísimo el pelo porque lo corta se enreda se parte muchísimo el pelo con esto conseguí que se me partiese muchísimo el pelo yo me acuerdo que cuando me quité las extensiones tenía 4 pelos pero aquí es que tenía 4 pelos de verdad era como, no es que tuviese pelo de aquí si lo tenía pero estaba todo partido entonces, aunque tuviese el pelo largo no me gustaba nada porque no estaba sano y además es que eso me hacía coletas y se veían 4 pelos porque les digo que estaba todo partido al final las que sí os recomiendo son las de clip que son las que utilizo al final y eso sí que me dieron un buen resultado simplemente me las ponía para salir un sábado a una ocasión especial y te las ponías y te las quitas en un momento y eso sí que no estropea el pelo nada porque ni pesa ni nada así que si queréis poneros extensiones o os gustan las extensiones por favor hacedme caso ponedos las de clip que las de creatina estropean muchísimo el pelo y a mí me perjudicaron muchísimo el pelo entonces, ¿qué pasó? que como ya tenía el pelo tan mal he llegado a un punto y es que yo ya me veía como el pelo enfermo es que no os podéis imaginar lo mal que lo iba a tener es que tenía yo bueno, lo he dicho 500 veces pero tenía 4 pelos lo que es en las puntas y yo llegué a un momento que era cuando se empezó a llevar también al principio de todo el pelo cortito así en plan como por aquí rapado y flequillo y estuve a punto de cortármelo así porque dije mira, me lo saneo y que me crezca bien pero al final mi madre un poco me convenció y decidí solamente cortármelo más o menos por aquí que lo tenía bastante largo o sea que para mí parece que no es tanto pero para mí fue bastante me lo corté por aquí y a partir de ese momento mi pelo cambió muchísimo si es verdad que en este momento que os estoy diciendo seguía con los cientos todavía no me había quitado del todo pero ya se notó una gran diferencia para mí aunque sea importante dejar los tintes dejar las extensiones las cosas que te hagan daño al pelo el tip fundamental es cortatelo cortate el pelo mucho si lo tienes muy mal cortatelo bien que sanees a tope y si lo tienes normal pues simplemente que no lo tienes muy mal simplemente quieres que te crezca más rápido cortatelo a menudo yo una vez que ya tuve el pelo bien que ya me creció sano que ya me quité los tintes y ya simplemente quería irme manteniéndome lo que estuviese sano lo que hago es cortarme el pelo tres o cuatro veces al año más cuatro que tres y me corto bastante y de verdad que me corto y aquí ya hace poco que me lo corté y ya me ha vuelto a crecer bastante y por ejemplo pues a lo mejor mínimo me corto así y de verdad que es que a lo mejor lo escucháis y dices que yo quiero que me crezca el pelo y me está diciendo que me lo corte pero es que a lo largo va a merecer muchísimo la pena y va a ser un vicio porque es que vas a ver la diferencia de los anos que se queda que me crece una cosa exagerada cada vez que me lo corto al mes lo tengo igual o más largo y bueno dejando a un lado mi tip fundamental que es que os cortéis el pelo muy a menudo también el siguiente tip que yo hago es utilizar lo menos posible planchas, tenacillas o productos que que quemen el pelo si es verdad que yo tengo el pelo liso que es muy fácil yo me lo lavo si me queda así pero también va a ser mucho como el pelo messy como relajado en plan ondas y yo creo que es el momento de aprovechar como tengas tu pelo no te falta que tengas un rezo perfecto o un liso asiático sino que puedes darle un poco de rollo a tu pelo por ejemplo te pones así una raga te lo alborotas con tus ondas como sea si te lo cortas a capas va a parecer que lo llevas más a propósito ese pelo despeinado y yo creo que aprovecha y que ahora mismo se lleva todo se lleva mucho eso lo relajado lo messy lo parece que no me he peinado y aprovechar eso e intentar utilizar menos las planchas aun así si las utiliza siempre utiliza protector del calor que bueno no se si haga mucho efecto pero siempre es bueno prevenir que el agentar y otros tips que tengo yo para que el pelo no se corte que es uno de los motivos fundamentales por los que no crece que parecen tonterías pero a mi no funciona y es que yo antes me lavaba el pelo me subía lo que es todo el pelo aquí en la cabeza y me lo lavaba desde aquí entonces luego se me hacían muchos enredos y a la hora de peinar se partía más el pelo entonces lo que yo hago es que me lavo el casco normal y luego con shampoo me lo froto con mucho cuidado no así sino que me doy como masajes y ya está y no me lo subo aquí arriba sino que me lo voy desde aquí abajo lo que ayuda mucho a que no se me enrede también utilizo mascarilla que hace que no solo que te nutra el pelo sino que también se enreda menos y bueno como os he dicho antes serum, aceites mascarillas especiales una vez a la semana o una vez al mes y bueno también que es muy típico pero que muchas veces se nos olvida y es súper importante espinar el pelo de abajo arriba porque si empiezas así acumulas aquí los nudos al final tiran y se parte el pelo así que eso pinar siempre el pelo de abajo arriba un poco como resumen deciros que intentéis quitaros los tintes que intentéis cuidar el pelo no poniéndolos extensiones ni dañándolos con cosas de de calor de tenacillas y esas cosas y si lo hacéis utilicéis una detracción extra y lo más importante y aunque ahora penséis que no queréis hacer lo que es un horror cortaros el pelo a menudo y que al final a la larga lo vais a notar y lo vais a agradecer así que nada espero que os haya servido un poco de ayuda sobre todo a las que me preguntasteis en el vídeo que hiciese los tips para tener el pelo más largo sano y eso y nada más que nos vemos en el próximo vídeo os dejo como siempre mis redes sociales por aquí en la que quitéis información tendréis el link directo y nos vemos en el próximo vídeo os espero por aquí y un besazo enorme a todos adiós chau chau chau